Hola amigos de JM Honduras, soy Cristian y me encuentro en el Secretariado Internacional aquí en Madrid. Como ustedes saben, estoy con motivo para llevarles un mensaje de parte del Secretariado Internacional y en compañía me encuentro con Sor Bernadita, que tiene un mensaje para ustedes. Buenos días a todos. El campamento que vais a realizar o que estáis realizando es importante que sepamos darle el sentido del lema o mensaje de este año, de ser testigos de Cristo en palabras y también en hechos. Así seréis creíbles o seremos todos creíbles en un mundo que necesita precisamente de esos testigos de su palabra, que lo realicen con hechos. De ese modo seremos también partícipes y creadores en un mundo mucho mejor que el que nos hemos encontrado. Esos son los verdaderos testigos de Cristo. Como nos decía el Papa en la JMJ, se nota, los cristianos tenemos que vivir los valores del Evangelio, que son los más importantes. Os animo a que lo hagáis realidad. No solamente la gente más mayor, sino también los jóvenes. De ahí se nota la suerte que todos podemos tener cuando nos encontramos con una persona que es testigo de verdad. Bueno y ahora le voy a presentar a Cleber, que es un voluntario en el Secretariado Internacional, que él también les va a compartir desde su experiencia aquí en el Secretariado, pues el enriquecimiento que ha tenido en ForteMV. Entonces, como ha dicho Cristian, soy Cleber y llevo aquí en ForteMV Internacional dos años. Y me quedo muy feliz con la noticia del acampamento que vosotros que vosotros están llevando ahí en Honduras. Y simplemente deseo que tendráis un encuentro magnífico, perfecto y que también encendan a vosotros el deseo de esta remisión y de evangelizar al pobre desde vuestras realidades. Que Dios los bendiga y contén con nuestras oraciones.